Francisco Ardi, que es decano de la carrera de educación en la USAR, y quien va a presentar también al doctor. Así que Luis. Buenas tardes, es un placer saludarlos y agradecido especialmente a todos quienes se están conectando para participar de esta actividad de distintas partes de la Argentina y de América Latina, de diferentes países, de Centroamérica, de Sudamérica, y en nuestro país, del norte y el sur, por lo que vamos viviendo, se están conectando para participar de esta nueva sesión de trabajo que realizamos en conjunto con la Universidad de El Salvador, institución a la que agradecemos especialmente su buena predisposición para poner a disposición sus herramientas, su conocimiento, sus especialistas, como es el caso presente, y poder compartir con todos nosotros en estos momentos complicados, por una parte y por otra, que nos permiten acceder a este tipo de actividades virtuales, nos permiten tener contacto con estos especialistas, con estos docentes, con estos investigadores. En el caso particular de hoy, feliz y agradecido también con la presencia de Marcelo, un gran profesor, un gran investigador, una persona muy experimentada, que ha trabajado en distintos países, luego Francisco Arry hará la presentación puntual, y para compartir con nosotros un tema que es actual en muchos sentidos, y diría en algún caso, hasta independientemente del COVID, el COVID lo que ha hecho tal vez es ser un catalizador, un acelerador de un proceso de incertidumbre por el cual ya veníamos transitando como humanidad. es en el sentido de que estábamos acostumbrados a vivir, fuimos formados para vivir, para transitar una sociedad industrial con algunas características, esas características de cierta estabilidad, de cierta previsibilidad en algunos temas, han ido cambiando aceleradamente a medida que el mundo se ha ido transformando por diversos efectos que no vienen al caso manifestar hoy, al punto tal que según muchos autores estamos transitando una época de crisis sistémica, de cambio civilizacional, y eso ciertamente nos pone en una situación de incertidumbre, incertidumbre, de incertidumbre estructural, de búsqueda de un equilibrio que tal vez no existía, pero que seguimos buscando y que seguimos intentando reconfigurar. Y además nos pone en una situación de cambio civilizacional, siempre suelo decir que vivimos en un tiempo que no tiene nombre, pasamos de la modernidad a la postmodernidad y ahora hay multifuniciones, globalización, localización, social conocimiento, social información, etc. transitamos este momento de la humanidad también desde un lugar particular, es decir, de una región donde también la incertidumbre ha sido una forma de vida para todos nosotros, en un país donde la incertidumbre también ha sido una forma de vida para todos nosotros, y en este contexto además se suma la situación actual del PIB. Así que están dados todos los elementos para que esta sea una conversación que podamos tener con Marcelo, muy oportuna, de un tema muy oportuno, que hoy se ve actuado por la situación que nos toca vivir puntualmente, pero que forma parte hoy del tránsito por el que está atravesando la humanidad en este momento de su historia. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Marcelo, muchas gracias Francisco, muchas gracias a la Universidad de El Salvador, y le dejo la palabra entonces a Francisco Arry para dar luego inicio a la conferencia. Muchas gracias Luis, quiero darles un cordial bienvenido a todos y a todas las colegas que se están contactando desde todos los puntos de Argentina y también desde América, inclusive allí por el chat vemos un saludo que llega desde España, donde allí ya seguramente debe ser la noche, es para nosotros un placer poder presentar esta conferencia online del doctor Marcelo Manucci, quiero agradecer además de la AOI, en la figura de su director Luis Escaso, quiero agradecer también al área del programa de educación a distancia de la Universidad de El Salvador, que nos ha dado todo el soporte técnico, a su directora Aide Nieto, a su secretaria académica Alejandra Lamberti, y también a su colaboradora académica Julieta Brizuela. Y es para mí un placer presentar al doctor Marcelo Manucci, el doctor Manucci es doctor en ciencias de la comunicación por la Universidad de El Salvador, es psicólogo por la Universidad Nacional de Rosario, tiene formación de posgrado en pensamiento sistémico y posgrado en neurociencias cognitivas en la Universidad Favaloro, también se ha formado en Change Management en Atlanta, y tomó cursos de neurociencias y prácticas contemplativas en Tergar, escribió ocho libros sobre estrategia, complejidad y liderazgo, es profesor en dos universidades de América y España, entre ellas la Universidad de El Salvador, trabaja como consultor en diferentes proyectos de gestión del cambio en organizaciones comerciales, civiles y gubernamentales, y pueden después, les voy a pasar por chat su página web, para que ustedes puedan ingresar a las páginas del doctor Marcelo Manucci, que es www.marcelomanucci.org, la página web en castellano. Y efectivamente, como decía Luis, el doctor Manucci hace muchos años que está trabajando la cuestión de la gestión del cambio, y bueno, precisamente la incertidumbre también, el contexto histórico nos ha puesto ante una situación muy particular de modificación del contexto social, de modificación también de los desafíos, de la sustentabilidad, de la economía, de la educación, con lo cual esta conferencia es más bien muy acertada, porque se trata de un investigador que no está investigando este tema a partir del COVID, sino que tiene una vastísima trayectoria de muchos años pensando las organizaciones, y también pensando la incertidumbre y el cambio. Así que, Marcelo, todo tuyo, y bueno, un placer poder presentarte y compartir este espacio contigo y con colegas de toda América. Francisco, muchas gracias. Bueno, un placer, bienvenidos y bienvenidas, colegas, compañeros y compañeras de toda América. Me siento muy halagado de participar en este momento y les agradezco a las organizaciones que me han invitado y también a cada uno y cada una de ustedes de hacerse un espacio en su cotidianeidad para compartir estas ideas. Así que, bueno, para mí es un placer. Yo voy a compartir un conjunto de ideas que ha sido para mí relevantes en el recorrido de la incertidumbre a lo largo de 15 años, como decía Francisco, sí, la incertidumbre como tema ha sido transversal en mi carrera profesional, en mis libros, en mis investigaciones. Y luego tendremos un momento para conversar. Somos casi más de 200 personas en este momento, compañeros y compañeras de toda América, y sigue entrando gente. Así que, bueno, es un gran honor poder compartir estas ideas que han sido importantes a lo largo de todo mi trayecto profesional. Y hoy la historia la ha puesto a la incertidumbre en el centro de atención. Está a flor de piel. Y yo quisiera contarles algunos aspectos, algunas ideas de lo que ha sido mi aprendizaje, mi investigación a lo largo de estos años. Así que los voy a dejar con la pantalla para que me vayan siguiendo con las ideas. Y luego hacemos la conversación al final. Yo voy a hablar esencialmente de, bueno, ¿qué es la incertidumbre? Porque hoy, a partir de la situación que vivimos globalmente, todo el mundo habla de la incertidumbre. Y a mí me gustaría específicamente trabajar sobre qué es la incertidumbre, cómo abordarla, qué implica pensar en nuevos contextos históricos. Y a partir de así, plantearles algunas ideas acerca de cuál es el impacto en las organizaciones. Muy bien, miren ahí. Si bien aquí no hay docentes de matemática o de física, probablemente el resto no entienda lo que está ahí, ese conjunto de garabatos. Bueno, esa es la incertidumbre. La incertidumbre definida por Wagner Eisenberg en 1925. Que fue el físico que la definió matemáticamente a la incertidumbre. Por supuesto que ese garabato no es lo que estamos sintiendo todos emocionalmente en este momento. Pero a mí me parece interesante porque nos permite limpiar algunos aspectos que son importantes para entender a qué nos enfrentamos cuando hablamos de incertidumbre. Básicamente lo que ese garabato dice es que la incertidumbre es simplemente la imposibilidad de predecir con certezas el movimiento de un sistema o la evolución de una situación en el tiempo. Ahora bien, aquí hay tres aspectos claves que a mí me gustaría de entrada definir para limpiar la palabra incertidumbre. Primero, no tiene signo. La incertidumbre no tiene signo. Simplemente la imposibilidad de predecir. Lo importante es que el signo a la palabra incertidumbre se lo pone la carga emocional. Esa fórmula no viene con un signo negativo, de temor, de angustia, de ansiedad. No, es simplemente la imposibilidad de predecir. Y esto es importante porque la incertidumbre no es un estado emocional. La incertidumbre es un estado cognitivo. La emoción se la pone cada uno, cada uno de nosotros y le da un signo a partir de la emoción con la que carga esa imposibilidad de predecir. El segundo aspecto es que la incertidumbre es indefectible. Hoy está a flor de piel y la dimensión de incertidumbre que tenemos es muy sensible. Pero es indefectible a nuestra condición y ya me voy a explayar un poco más adelante al respecto. El instrumento con el que uno mira la realidad, y eso es lo que dice esta fórmula, va a definir el resultado de esa mirada. Eisenberg, el creador de esta fórmula, decía en el acto de observación se pierde más información de la que se obtiene. En nuestro caso, el marco de observación es ideas, valores, marco emocional, hábitos de comportamiento. En un diseño experimental, el diseño metodológico, el instrumento con el que uno mira va a definir qué es lo que está mirando. En el caso de Eisenberg, esto lo comprobó la dualidad de la luz, lo podemos conversar más adelante. Lo interesante es que es indefectible que nosotros abordemos la realidad con la incertidumbre. Es parte de nuestra esencia como seres humanos. Y tercer punto, que la incertidumbre aparece cuando hacemos foco en un curso de acción. Miramos un proceso, trazamos resultados en ese proceso y a partir de ahí aparece la incertidumbre. Mientras nosotros no pongamos foco en algo, y no tracemos resultados sobre el comportamiento de ese algo en el tiempo, no vamos a tener incertidumbre. Ahora los acontecimientos siguen igual. Hace algunas semanas leía en un periódico aquí de Argentina una anécdota muy interesante de un señor, de un pastor que vive en la Patagonia Argentina para nuestros colegas de América, para que tomen una dimensión de lo que significa ese territorio. El señor puede estar solo con 60 kilómetros a la redonda sin nada, nada más que pastizales. Y de hecho este señor vivía en su casa solo con unas ovejas y una radio que era su contacto con el mundo. A principios de febrero al señor se le terminaron las baterías de la radio, se le gastaron las baterías de la radio. Ni se enteró del coronavirus. No tenía ni idea del coronavirus. Cuando llegaron los sanitaristas a hacerles las recomendaciones y demás, recién ahí se enteró de lo que era la pandemia, de los riesgos, de los cuidados. El señor no tenía incertidumbre respecto de la pandemia porque nunca se había enterado, porque se le terminaron las baterías de su radio. Probablemente tenía incertidumbre respecto a otras cosas. El clima, el pastoreo, etcétera, etcétera. Entonces, esta fórmula nos permite plantearnos tres aspectos. Primero, la incertidumbre no tiene signo porque es un estado cognitivo, no emocional. La emoción es lo que le va a poner el signo a esa fórmula. Segundo, es indefectible que cuando abordemos la realidad vamos a perder información. Y tercero, esa incertidumbre va a aparecer cuando nosotros le ponemos foco a un proceso o nos centramos en alguna situación en particular. La incertidumbre, en definitiva, es la brecha por la que se escapa la realidad. Y aquí, en esa brecha, vamos a entrar nosotros y les voy a contar algunos aspectos de esa brecha en particular. Me interesaría compartir con ustedes tres desafíos que, como decía Luis, están mucho más allá de esta situación de incertidumbre propia de la pandemia. Lo que creo que ha hecho esta situación de pandemia es acelerar los tiempos respecto de enfrentar situaciones que probablemente no teníamos pensado o imaginado en este momento. Para mí hay tres desafíos. El epistemológico, que es aprender a vivir con la inestabilidad. Y aquí, el verbo aprender que ustedes ven no lo vean solamente desde un aspecto formal, como educadores. También hay que aprender a vivir respecto de nuestro posicionamiento personal con determinados marcos de referencia que van perdiendo sentido a medida que se complejice el contexto histórico en el que vivimos. Uno de estos aspectos que vamos a tratar es aprender a convivir con la inestabilidad, con marcos de referencia mucho más vulnerables o débiles. Lo emocional es aprender a aceptar la fragilidad de nuestros relatos, de nuestras explicaciones. Y quizás este es uno de los puntos más cruciales en este momento. Porque aún cuando haya ciertos relatos con un gran soporte estadístico de comprobación, también son frágiles frente a la dinámica de los acontecimientos. Y tercero, para quienes ocupan roles directivos, de liderazgo, de coordinación, ¿cómo hacer para entrar en este nuevo mundo? ¿Y ahora qué? Sería la pregunta que seguramente muchos de quienes están liderando determinados procesos organizacionales tienen como desafío. ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora qué hacemos? El tercer desafío sería cómo aprender a conquistar lo desconocido, lo nuevo. Nos vamos a meter entonces en estos tres aspectos. Miren, esta es una foto que a mí me fascina. porque hace mucho tiempo que la encontré y me parece la expresión más representativa de lo que significa el estado actual, esencialmente el estado actual de nuestros líderes en términos generales. Alcanzan a ver bien allí es una jirafa enterrada en la nieve. ¿Y por qué me parece esta foto una metáfora poética de lo que significa transitar este momento histórico? ¿Por qué este bichito, este animalito está preparado para la sabana africana, para el calor, para con sus patas largas alcanzar su alimento diario? Y de pronto le cambió el contexto, está enterrada en la nieve y no sabe qué hacer. Miren ustedes ahí con esa mirada tierna de desconcierto. Y más aún, cada paso que da se entierra mucho más. Vamos a empezar a ver entonces a qué contexto nos enfrentamos para poder entender de qué manera abordar los cambios que están sucediendo, los cambios que vienen y cómo nosotros también ser partícipes de esos cambios y esas transformaciones. Otra de las palabras asociadas a la incertidumbre que hoy aparece con mucha frecuencia es la complejidad. Esta es una situación compleja, este es un momento histórico complejo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es la complejidad? También es otra palabra que me interesaría limpiarle y ya van a ver por qué hago estas énfasis y diferencias. Los sistemas complejos tienen que ver con tres factores. Diversidad de elementos, actores, protagonistas que interactúan entre ellos y esa interacción de esos actores genera situaciones nuevas. Eso que ustedes leen ahí como emergencia no es la emergencia médica, sino que es lo que emerge, lo que surge. Los sistemas complejos son aquellos que pueden crear y recrear sus formas de vida. La complejidad es una dinámica de la vida, todos los sistemas vivos son complejos y tienen que ver con esta particularidad de que diversidad de actores interactuando generan cosas nuevas todo el tiempo. Por eso el contexto histórico que vivimos no es solamente consecuencia de la pandemia, de la globalización o de otros factores industriales y sociales. La complejidad es la dinámica de la vida. Lo que sí ha hecho la globalización como proceso histórico en las últimas décadas es aumentar la cantidad de actores, hoy son globales, aumentar la velocidad de la interacción, interactuamos en tiempo real y por lo tanto eso impacta en la multiplicación exponencial de los factores nuevos e inéditos. y ahí entramos en una diferencia entre los sistemas complejos que es la dinámica de la vida y cuando esos sistemas empiezan a trabajar bajo inestabilidad, a vivir bajo inestabilidad. Cuando los sistemas sociales empiezan a vivir bajo un estado de inestabilidad, pierden el marco de referencia. lo que los unía, lo que los organizaba, ya no tiene la suficiente referencia el poder para poder ordenar la vida cotidiana. Entonces, por un lado la incertidumbre es el estado del observador que mira esta diversidad de interacción y multiplicidad de lo nuevo y no puede predecir con certezas la dinámica de esas situaciones inestables. Miren, les presento un dibujo para ver entonces esto cómo opera en nuestra vida cotidiana. Esa silueta que están ahí son cada uno y cada una de ustedes planificando algo. Cuando uno planifica desde la lógica clásica traza una línea de tiempo así como esa flecha esa línea de tiempo está basada en determinados parámetros bueno, presupuesto, recursos, acompañamiento teórico, físico, intelectual, etcétera, le ponen una fecha a la punta de la flecha e inician el camino. Comienzan a caminar por esa fecha como si el camino de planificación que ustedes van a trazar es simplemente una secuencia de etapas y algunos de ustedes también le ponen indicadores a las distintas etapas. Sea lo que planifiquen desde su desde un almuerzo familiar una una tarea grupal o el ciclo lectivo del semestre o del año si ustedes planifican la base de un tiempo fluido sin interferencias lineal y determinista estar utilizando la mentalidad del siglo XVII porque eso es Newton. Este concepto de ustedes mirando al futuro como una flecha lineal y determinista es un concepto postmedieval y de hecho es el corazón de la planificación organizacional aún hoy en día. Estamos mirando la complejidad y la inestabilidad del siglo XXI y aún bajo esta situación de pandemia con ojos del siglo XVII lineal determinista fluido homogéneo imperturbable. ¿Qué sucede en la vida real? En la vida real aparte de esa línea que nosotros imaginamos hay toda una secuencia de procesos sociales políticos meteorológicos sanitarios técnicos que se entrecruzan. En la medida en que no se entrecrucen con nuestro proyecto no pasa nada. El problema es cuando esos procesos se meten en nuestro minito. Generan lo que se llama en complejidad puntos de bifurcación esos puntos rojos que son simplemente momentos en la historia en que sabemos que algo está cambiando lo que no sabemos es hacia dónde va a cambiar. Y ahí están ustedes esa silueta mirando lo que iba a ser una línea de tiempo imperturbable y lineal y se convirtió en un enredo de puntos rojos. Esa es la complejidad. Bienvenidos a la complejidad. La dinámica de nuestro contexto histórico actual es un entramado de puntos rojos de puntos de cambio de puntos de bifurcación y entonces aquí quiero hacerles esta salvedad. Eso es la complejidad que tiene que ver con la diversidad de actores la interdependencia y hoy particularmente hoy como periodo histórico una multiplicación exponencial de situaciones inéditas que a su vez se entrecruzan y abren a nuevas situaciones inéditas. La complejidad está en el contexto la incertidumbre es nuestra. que miramos ese enredo de puntos rojos lo filtramos a través de estados emocionales explicaciones y hábitos y no tenemos mucha certeza sobre cuáles son los próximos pasos a dar en ese contexto. Este es un gráfico que nos permite pensar qué paisaje enfrentamos. Hoy particularmente ese entramado de puntos puede ser quizás mucho más denso y se mueve por eso hace que la incertidumbre sea mucho más abierta y las posibilidades de predecir cuál va a ser nuestro próximo paso sin mayores referencias son mucho más vulnerables. Sobre la base de este gráfico entonces vamos a ver los tres impactos que le planteaba antes epistemológico emocional y organizacional. Punto número uno convivir con la inestabilidad. Nosotros fuimos entrenados formalmente en la escuela o informalmente en la vida para vivir en una línea recta para vivir en contextos estables no en la inestabilidad. Entonces aquí tenemos dos niveles de impacto y los que están en organizaciones lo viven de manera muy sensible. Por un lado la dinámica del contexto y es lo que ocurre hoy a mayor nivel de complejidad de un sistema social o de una situación menos margen de previsibilidad. ¿Qué es lo que define el mayor nivel de complejidad? La interrelación. No es la cantidad de gente sino el nivel de interrelación a mayor interrelación hay más complejidad y menos margen de previsibilidad. Por otro lado la fragilidad de los modelos y yo les decía miren ustedes están utilizando en sus escuelas en este momento por obligación o por necesidad tecnología del siglo XXI pero su mentalidad es del siglo XVII entonces a menor capacidad de lectura de los acontecimientos porque el modelo tiene algunos siglos de digamos de necesidad de actualización seguramente van a tener mayor nivel de incertidumbre. este es el primer desafío estamos mirando un contexto sumamente complejo desde una dinámica estable y por lo tanto se nos escapa la realidad por todos lados además hoy hay una situación muy particular que generó la fragilidad de los modelos o sea ¿quién quién nos puede dar hoy mayores no digo ya certezas sino posibilidades de entender lo que está sucediendo? Tres aspectos aquí para trabajar este impacto epistemológico primero ampliar la mirada ¿cómo renovar este paradigma postmedieval para poder multiplicar la diversidad de voces y de disciplinas que miran esa realidad? Yo creo que una de las enseñanzas que nos deja esta situación de pandemia es que no se puede abordar una situación compleja desde una sola disciplina porque empieza a generar más puntos rojos para abordar la complejidad se necesita una diversidad de miradas y de disciplina que permitan entender ese enredo que ustedes están viendo desde distintos nubes desde distintas posiciones ampliar la mirada significa ver más grande el contexto ver más lejos en el tiempo ahora que están de moda las selfies nosotros también tenemos como selfies epistemológicas es decir nosotros somos el centro de la fotografía y el resto es un paisaje lo ideal sería abrir el cuadro salir del centro y mirar más grande otros actores otros procesos otros tiempos otras disciplinas otras voces otras experiencias el segundo punto no contaminen las situaciones ya les voy a explicar en la próxima diapositiva cómo contaminamos pero básicamente es con nuestras explicaciones no le pongan a los hechos cosas que no existen eso significa cuidar las proyecciones eso se ha visto mucho hoy con las redes sociales es decir se dice que me llegó un whatsapp que en las redes sociales está circulando que eso significa cuidar el paisaje donde vivimos porque hay muchos aspectos de esos hechos que no existen que no son verdad y que simplemente son proyecciones de nuestra propia emoción en situaciones fácticas de hecho antes de la pandemia había una investigación muy interesante que se publicó el año pasado en los Estados Unidos de la APA American Psychological Association que mostraba que el 86% de los americanos tenía una tendencia muy fuerte a las redes sociales y eso había generado uno de los picos más altos de estrés odio y preocupación en los Estados Unidos en la última década y el tercer punto que me parece muy interesante y es un gran desafío sobre todo para los educadores es dejar los finales abiertos eso que quiere decir que la historia puede cambiar que puede aparecer algo nuevo que transforme la dinámica del espacio por eso muchas veces los planes en general estratégicos fracasan porque nosotros ponemos el futuro la punta de la flecha en una en un calendario le ponemos una fecha y en realidad lo que afecta nuestro plan estratégico no es el paso del tiempo es la transformación del espacio la cantidad de puntos rojos con los que tenemos que lidiar todos los días miren más grande miren más lejos no contaminen el espacio y estén preparados para reescribir la historia y así es necesario frente a la dinámica de los acontecimientos este es el paisaje externo el paisaje fáctico podríamos decirlo ahora vamos al paisaje interior al de cada uno y cada una de ustedes como esa silueta que mira recrea y reconstruye lo que está sucediendo ¿por qué nosotros somos mamíferos simbólicos? bueno primero somos mamíferos igual que el resto de los mamíferos que marcamos químicamente nuestro territorio es decir aquello que enfrentamos exactamente igual que el resto de los mamíferos de hecho tenemos las mismas emociones básicas que el resto de los mamíferos y neurobiológicamente ya estaban se intuye evolutivamente en nuestros antecesores el hombre de Neandertal que desapareció hace 40.000 años o sea que fíjense cognitivamente somos posmedievales emocionalmente somos prehistóricos ahí van a tener algunos diagnósticos de qué nos está sucediendo frente a la complejidad del nuevo contexto histórico ahora bien respecto del resto de los mamíferos nosotros marcamos químicamente el territorio pero lo explicamos y a partir de allí empezamos a vivir dentro de nuestro relato de la realidad dentro de nuestra explicación de la realidad dentro de nuestras narrativas de la realidad dentro de nuestro cuento de la realidad porque por ahí vi colegas colombianos que es lo mismo que para otros países relato marcamos químicamente la realidad es decir automáticamente las emociones se activan frente a lo que vivimos pero nosotros explicamos las emociones y entonces a partir de ahí vamos a vivir dentro de nuestra explicación vamos a crear las circunstancias que vivimos a partir de lo que vamos explicando de lo que vamos interpretando y para mí hay un punto clave de que cada una de esas palabras es lo que ha ido siendo mi investigación a lo largo de estos años es que está atada amarrada al cuerpo emocionalmente sería muy fácil si fuese tan gramatical yo cambio un verbo cambio un adverbio que generalmente son los que nos atrapan lamentablemente desafortunadamente etcétera etcétera y aparece un nuevo mundo simplemente con correr una palabra pero no es un ejercicio gramatical porque esas palabras están atadas químicamente al cuerpo las emociones son química los sentimientos son la interpretación cognitiva de esa química por lo tanto nosotros vamos a elegir lo que creemos vamos vamos a elegir aquello que construimos y muchas veces nos aferramos a lo que creemos que fácticamente no tiene nada que ver con lo que está sucediendo porque al tener un componente químico en nuestro relato muchas veces nos volvemos adictos a nuestro relato a nuestra interpretación de la realidad químicamente el cerebro no registra si eso es verdad si no si es un invento si está en un whatsapp simplemente responde químicamente y terminamos entrampado en nuestras propias construcciones es decir nosotros somos los artífices de nuestras propias circunstancias de vida que son las que nos pueden potencializar o nos pueden dejar entrampados tres aspectos aquí para trabajar estos puntos primero actualizar las afirmaciones ¿por qué creen lo que creen? es posible relativizar las percepciones si ustedes están en organizaciones se habrán encontrado con frases célebres que expresan este primer punto y es ah bueno esto es lo que hay esto es así esta es la única solución al tema en realidad no esto es lo único que yo alcanzo a ver esto es lo único que yo creo que se puede hacer y automáticamente esa afirmación se transforma en una posibilidad en algo que puede ser actualizado revisado comparado segundo punto liberar los nudos emocionales ¿cómo se dan cuenta ustedes de que hay un nudo emocional? que hay reacciones que se repiten indefectiblemente automáticamente los nudos son reacciones recurrentes las palabras como les decía están atadas al cuerpo emocionalmente y entonces aparece permanentemente la misma reacción frente a los acontecimientos lo ideal sería devolver la emoción al cuerpo ¿por qué? porque es químico que ustedes pudiesen devolverla al cuerpo y es decir dejarla donde se manifiesta en la respiración en el dolor de determinada región generalmente en este momento que duele el cuello duelen los hombros duele la espalda y tercero desafiar los hábitos porque los hábitos sesgan mucho más que las ideas muchas veces otra frase célebre tenemos 20 años de experiencia ¿qué nos va a hacer esta pandemia? los va a arrasar igual que a todos esos son los hábitos y de hecho fíjense que uno de los puntos más críticos y han aparecido algunos estudios interesantes sobre el impacto del traslado de las clases convencionales a la virtualidad sin revisar el hábito tiene impactos significativamente muy interesantes negativos en su mayoría porque simplemente hicimos un traslado de un hábito pero con un dispositivo totalmente diferente entonces el impacto es bastante bastante negativo muy bien y vamos al tercer punto que quería compartirles aquí y es ¿cómo articulamos entonces estos dos paisajes? es el externo que plantea las limitaciones limitaciones económicas sociales políticas técnicas hoy particularmente limitaciones sanitarias pero los límites son nuestros individuales grupales o colectivos generalmente cuando yo le pregunto a una organización ¿quién le pone límites a su desarrollo a su crecimiento? es el gobierno son las políticas el valor de la moneda lo financiero no esas son limitaciones eso es lo que compartimos como factores fácticos de ese contexto todos nosotros pero los límites van a surgir de la negociación de nuestro paisaje interior con esa dinámica fáctica del contexto en uno de mis libros yo pasé más de seis años trabajando transversalmente una sola pregunta de investigación teniendo la posibilidad que me da mi trabajo de viajar desde México hasta Ushuaia por todos los países de Latinoamérica y mi pregunta era en aquel momento ¿por qué los sistemas humanos se enferman? sistemas humanos desde mi propio campo de entrenamiento entrenamiento puede ser una persona una pareja un grupo o una organización primero lo hice sobre organización y mi último libro sí ya son sobre personas individuales ¿por qué las personas se enferman? ¿por qué las organizaciones empiezan a vivir en determinado momento de su historia bajo patrones autodestructivos? ¿qué significa esto? ¿en qué momento de la vida de un sistema hace todo lo posible para que le vaya mal? lo que yo encontré en aquel momento es que las personas se enferman cuando pierden su futuro pero el futuro no es una fecha en el calendario el futuro es lo que le da sentido de trascendencia de inspiración para negociar diariamente con las limitaciones del contexto y entonces uno de los factores críticos que encontré y que me me impactó cuando hice la investigación era el enorme porcentaje de gente aburrida que tenía las organizaciones gente que había perdido su futuro en el cual su presente se había transformado en su futuro y el costo el costo no solamente económico sino también estratégico para una organización que necesita tener respuestas cada vez más dinámicas y rápidas en donde la gente estaba en un paisaje totalmente inerte ahí empecé a pensar en una teoría particular sobre el síntoma los síntomas organizacionales o personales representan la imposibilidad de lo nuevo en la vida de ese sistema nosotros no sufrimos por el síntoma sufrimos de inercia el síntoma solamente es un aliado de esa inercia que no permite seguir viviendo sin transformación y sin cambios lo que enferma a las organizaciones es la imposibilidad de lo nuevo para abordar nuevas demandas entonces se repite compulsivamente las recetas que llevan a una lenta agonía y que como somos mamíferos simbólicos la llenamos de relatos y de creaciones epistemológicas pero en realidad no estamos haciendo nada diferente en nuestra vida cotidiana tres puntos aquí para trabajar que fueron como el resultado de los tres factores que yo encontré como salidas o alternativas a esta situación la apertura para reconocer lo nuevo levantar la mirada de nuestros propios ombligos epistemológicos mirar lo que hay a nuestro alrededor todas esas flechas que ustedes ven ahí en el gráfico y esos puntos rojos que van a introducir lo nuevo lo nuevo en términos de complejidad no quiere decir lo positivo puede tener diferentes signos lo nuevo es lo diferente lo que trae un desafío a la organización y que es un desafío de respuesta segundo ser artífices desde lo nuevo poder crear algo diferente que puede ser algo simple algo pequeño no hace falta una gran transformación porque eso también a veces es un poco maníaco y no es verdad algo que se pueda sostener en el tiempo y que permita de alguna manera transformar en algo la vida cotidiana esto que estamos compartiendo de alguna manera esta iniciativa es algo nuevo pequeño pero que permite que otras voces otras ideas al menos circulen después cada uno y cada una de ustedes le dará mayor o menor acogida pero esta iniciativa permite que algo circule diferente distinto nuevo y tercer aspecto y es cómo sostener lo nuevo en esto que yo les decía el 80% de las personas o más dependiendo de la organización estaba totalmente aburrida cómo recuperar el entusiasmo porque somos los únicos mamíferos que se pueden entusiasmar el resto de los mamíferos se alegran pero no se pueden entusiasmar ¿por qué? porque no tienen estructura neurobiológica para entusiasmarse que es la corteza prefrontal ahí está alojado los recursos neurobiológicos para soñar planificar decidir proyectar para convertir a lo nuevo en algo posible en algo distinto entonces ahora podemos conversar en todo lo que ustedes de alguna manera les haya quedado mi objetivo aquí era mostrarles la incertidumbre nos va a seguir acompañando siempre nos acompañó por eso me gusta mostrarles esa esa fórmula de 1925 porque bueno para los que somos de ciencias sociales a veces somos subestimados pero de la incertidumbre se viene hablando históricamente pero son las las ciencias duras o la física la que lo puso en una fórmula y desbarató cuatro siglos de certezas pero aún así nosotros seguimos mirando el mundo desde las certezas y buscamos certezas y pedimos certezas por eso cuando la realidad nos cambia drásticamente como la jirafa de la primera figura las condiciones de vida a la incertidumbre la cargamos de desesperanza de resignación de resentimiento y de angustia pero eso es solamente la emoción que nosotros le ponemos a una brecha que también puede cargarse con otro tipo de emoción para ser artífices de algo nuevo en nuestra vida muchas gracias y ahora conversamos muchas gracias Marcelo por tu exposición la dinámica que proponemos en este tipo de encuentros ustedes como saben tienen habilitado el sistema de chat con lo cual les solicitamos que si tienen intenciones o tienen interés puedan formular allí las preguntas nosotros las vamos a ir leyendo y las vamos a ir trasladando a a Marcelo para que Marcelo pueda ir respondiéndolas bueno ahí están muchas felicitaciones Marcelo por la presentación muchas gracias por por los comentarios que están haciendo llegar muchas muchas gracias gracias bueno ahí Elena pregunta dice ¿cómo gestionar una pedagogía de la incertidumbre? Elena para mí para mí el corazón de la pedagogía es la incertidumbre porque esa brecha así como yo les decía en el cierre que nos permite esa brecha que bueno en este momento está cargada de emociones un poco negativas por lo que vivimos en definitiva es una brecha es y esa brecha también puede ser el espacio al que podemos cargar de curiosidad que podemos cargar de búsqueda que podemos cargar de creatividad yo creo que que sería fantástico y por eso a mí me interesaba mostrarles que la incertidumbre no tiene signo sería fantástico poder cargar o poderle brindar a ese espacio vacío otras emociones para poder aprender para poder buscar para poder generar y para poder crear entonces yo creo que una pedagogía de la incertidumbre significaría una pedagogía que permita correr riesgos que permita crear que no se sancione la equivocación sino que al contrario sea el el primer paso para poder reorganizar otras formas de respuesta y otras formas de darle forma a la realidad creo que sería una excelente oportunidad y si algo nos plantea este momento histórico es que hay que reformular muchos aspectos que antes estaban validados socialmente y que esa validación hoy ha perdido ha perdido fuerza entonces la inestabilidad es un gran momento para ensayar algo nuevo porque no hay parámetros de referencia que nos vayan a sancionar si nosotros estamos cuidándonos de lo establecido bien Marcelo Víctor Hugo nos pregunta ¿cómo van a volver las organizaciones o cómo deberían volver las organizaciones educativas cuando se regrese a la presencialidad? Mire yo creo que uno de los primeros aspectos que las organizaciones educativas deberían volver a contemplar es el marco emocional antes que el marco cognitivo porque es es volver a encontrarse y a mí me parece que uno de los factores que la virtualidad no pudo resolver por distintos motivos es generar el encuentro entonces creo que uno de los puntos más importantes aquí que al volver hay que recuperar el factor de encuentro para poder crear algo juntos como era un aula antes y no hay que subestimar este aspecto porque vamos a volver luego de las máscaras luego de las sospechas luego del distanciamiento y ahí hay un gran desafío para quien coordina un aula de cómo nos volvemos a encontrar si nos podemos volver a encontrar es factible cualquier proceso cognitivo que pueda ocurrir pero si no hay un encuentro no hay posibilidades de crear algo juntos en ese espacio Marcelo nos pregunta Graciela ¿cómo hacer para entusiasmar a los equipos en el sentido del cambio sostenido y renovador? creo que el entusiasmo a diferencia de la alegría tiene un objeto un perro se puede poner contento pero no se puede entusiasmar ¿por qué? porque no puede diseñar un objeto que lo proyecte en el tiempo nosotros como mamíferos simbólicos nos vamos a entusiasmar si le encontramos sentido a un proyecto entonces yo creo que un gran desafío para entusiasmar a la gente es diseñar una propuesta que tenga sentido en sus vidas y eso créanme que yo paso por muchos tipos de organizaciones en mi trabajo y no vengo de la educación vengo de lo organizacional uno de los de las profesionales más más duros para definir algo con sentido con entusiasmo son los educadores porque son muy duros en su formulación y entonces arman proyectos espectaculares pero que son aburridos o no son atractivos entonces uno de los factores es bríndenle a la gente un horizonte que tenga sentido si no nadie los va a acompañar que es plan de desarrollo cognitivo intelectual van a ir solos y encima le van a poner una fecha en el tiempo que no se va a llegar nunca se quedan en la mitad del camino sin nadie que los siga entonces generen un un marco de referencia que le permita a la gente encontrarle sentido a algo porque ese objeto es lo que va a permitir el entusiasmo de lo contrario se van a motivar los primeros días y después los abandonan quedan solos en el camino Por ahí nos pregunta Sandra o te pregunta mejor dicho Sandra si se puede interpretar o cómo interpretar la incertidumbre como oportunidad y este tema lo vinculamos a otra pregunta que llega a Pedro que dice bueno cómo aprovechar la incertidumbre en los adolescentes para estimularlos a avanzar en este contexto Sí justamente la incertidumbre puede ser una gran un gran aliado de la búsqueda del crecimiento de la creatividad y del ensayar yo creo que cuando uno vive desde las certezas siempre va a tener miedo de errar siempre va a tener miedo de cometer errores siempre va a tener miedo de estar sancionado porque hay una autoridad una autoridad física o una autoridad intelectual que define qué es y qué debe ser y qué no debe ser entonces la incertidumbre nos pone ante la posibilidad de que la brecha es un espacio a construir no hay una autoridad que diga esto es así y fíjense ustedes lo que está sucediendo justamente hoy en este momento histórico es un momento donde se necesita absolutamente la creatividad porque las recetas hasta aquí han permitido paliar de manera relativa la situación y no hay nuevas recetas y fíjense que la receta que estamos de alguna manera en el mundo ensayando sigue siendo una receta medieval entonces en este momento y con este ejemplo que estamos viviendo ustedes pueden ver que la incertidumbre también nos permite la creatividad también nos permite la creación la curiosidad la búsqueda y creo que un adolescente es todo eso cuando a un adolescente se le impone la autoridad sin sentido se terminó la conexión pero cuando a un adolescente se le permite un marco de referencia para que pueda crear buscar ensayar lo nuevo la adolescencia es esencialmente hasta hormonalmente es lo nuevo en toda la dimensión físico emocional psicológico creo que es una gran oportunidad para crear otras condiciones en la creación y la búsqueda que terminen generando un aprendizaje mucho más genuino y mucho más íntimo y sostenido en el tiempo aquí nos pregunta Laura ¿qué lugar ocupa tu entender la incertidumbre y la incertidumbre respecto de cómo vincular a los miembros de un grupo respecto de la situación en la que estamos viviendo y cómo articular ese vínculo o cómo redefinir ese vínculo respecto de la misión que tiene el grupo o la organización ¿cómo se replantea la cuestión de la misión de la organización? bueno la misión de una organización es esencialmente un relato un relato que define un contexto desconocido y de alguna manera lo conecto mucho con lo que decía antes de la pregunta de la colega sobre el entusiasmo es decir a mí la misión me entusiasma si tiene sentido si me lleva a un territorio trascendente si la misión es un cuento de hadas o un o un trato convencional queremos ser reconocidos como la institución en Latinoamérica que eso no me lleva a ningún lado porque eso es más de lo mismo entonces yo creo que el primer punto de contacto tiene que ver con poner en sintonía con qué emociones uno carga a la incertidumbre y ahí ustedes se van a encontrar que en el grupo hay muchas emociones diversidad de emociones que de alguna manera expresan lo que cada persona experimenta o vive de la incertidumbre el segundo punto es poner en sintonía un relato colectivo que nos lleve a un lugar o nos indite a un lugar trascendente yo siempre que trabajo con organizaciones en este punto siempre les hago la misma pregunta a qué están invitando a la gente y esa invitación tiene que ser simple sencilla y relevante para que las personas se puedan entusiasmar porque si usted lo invita en un plan de desarrollo convictivo intelectual para brindar y aumentar las capacidades técnicas que presibiliten no los va a seguir nadie porque la rutina se va a encargar de arrasar con relatos y con construcciones que pueden técnicamente estar muy bien sustentadas pero que no tienen nada que ver con mi vida cotidiana entonces hay un gran desafío de conexión vuelvo sobre el mismo punto de volver a encontrarnos para construir algo juntos nuevo superando emociones que implica la incertidumbre y trabajando inclusive sobre la diversidad de miradas que son absolutamente necesarias para poder abordar un mundo totalmente diverso bueno aquí nos agregan algo que es cierto y vos me parece que lo mencionaste en un momento cuando señalabas la manera en la que tenemos de percibir el tiempo y caminamos sobre estas proyecciones lineales en educación ¿cómo en esas en ese contexto ¿cómo hacemos para pensar en proyecciones que respondan más al paradigma de la complejidad? el primer punto creo que para mí desde mi punto de vista es no poner el futuro en el tiempo el futuro es una definición y en todo caso los yo voy detrás de una definición no de una fecha que es el clásico plan estratégico 2020 y tanto por ejemplo fíjense lo que estamos viviendo nosotros trazamos a principio de año un plan de transformación escolar 2021 y a los dos meses ya nos servía más ese plan pero si nosotros vamos detrás de un plan que no tenga fecha que tenga un sentido simbólico estratégico fundamental qué queremos ser qué queremos brindar hacia dónde qué queremos generar vamos a manejar el tiempo de manera táctica es decir vamos a manejar las secuencias de tiempo dialogando con las transformaciones del espacio yo tengo claro un rumbo y voy a manejar ese rumbo no es una fecha ese rumbo es una definición y voy a manejar los tiempos los indicadores las acciones los proyectos de manera táctica dialogando con ese espacio que se va a ir transformando y se va a ir transformando cada vez más de manera más rápida y de manera más profunda creo que esto es el gran impacto de la pandemia y el gran desafío es cuando bajen los niveles de urgencia y de desesperación que hoy ha generado en el mundo nos vamos a encontrar con un mundo repleto de desafíos Otra pregunta la hace Estela ¿Cuáles pensás Marcelo que serían las condiciones para generar emociones que pudieran llevar a respuestas o a conductas transformadoras? En mi trabajo de investigación yo trabajé tres intervenciones que se las puedo contar rápidamente para responderle perfectamente Primero bajen los niveles de agresividad o de amenaza o de sanción porque esos niveles activan adrenalina y cortisol que todos sabemos que eso es estrés cuando yo tengo al grupo estresado nadie me escucha ¿Por qué? Porque el cuerpo está preparado para defenderse o para recluirse Entonces bajen los niveles de amenaza de estrés de sanciones Segundo fortalezcan la interacción y la participación porque eso activa otra química corporal y que tiene que ver con el reconocimiento con aceptar la diversidad con integrar otras voces con permitir lo nuevo con que alguien levante la mano sin que sea sancionado con poder pensar otras otras miradas de la realidad Y el tercer aspecto es entusiasmar a la gente pero entusiasmar no en un sentido estúpido bobo de hacer juegos palmear la espalda sino yo creo que el desafío de todo líder que puede ser un líder en un aula en un grupo en una organización es poder mantener el desafío el desafío para las personas activa otra química que permite justamente trascender los límites permite ir más allá de lo establecido entonces bajen el estrés bajen los niveles de agresividad permitan y fortalezcan la diversidad la participación y generen desafíos porque ese para mí es el rol de un gran líder mantener en claro en alto y vigente los desafíos porque eso permite que vamos detrás de algo que valga la pena bueno vamos a ir dejando las últimas preguntas ya esta pregunta que nos deja Daniela es algo que los docentes nos replanteamos todo el tiempo y más me parece ahora en tiempos de pandemia y de transformaciones de ciertos aspectos del trabajo un desafío grande sigue siendo la evaluación ¿cómo podemos repensar la evaluación desde la incertidumbre desde esta incertidumbre? bueno el primer aspecto que a mí me me parece importante considerar es que en procesos humanos y particularmente si uno quiere asociarlo a la incertidumbre necesita integrar indicadores cualitativos y cuantitativos cuantitativamente ustedes no van a medir nada nunca en este sentido es decir cuánta gente cuánto dinero cuántos talleres cuántas horas no mide absolutamente nada en términos de procesos humanos cuánta plata gastaron etc si va a medir si ustedes lo integran con otros factores cualitativos que eso básicamente se puede medir opinión percepción actitud y dentro de actitud una variedad de escalas internas para medir que el impacto que tiene tienen que tener en cuenta que hay procesos humanos que necesitan tiempo es decir hay cosas que yo puedo medir cada año porque el proceso humano de transformación nos va a dar en tres meses pero hay cosas que puedo medir cada tres meses entonces la medición sí es absolutamente clave e importante y hay dos aspectos integrada cual y cuantitativa porque cuantitativa ustedes no van a medir nada simplemente van a medir cuánto la cualitativa le va a poder brindar el impacto subjetivo de ese cuánto y tener diversidad de indicadores que puedan manejarse en el tiempo es decir ustedes van a poder medir motivación cada año porque no pueden medirla cada dos meses porque no hay un proceso humano pero sí pueden medir cada dos meses otro tipo de indicadores con lo cual van armándose de un camino mucho más organizado efectivamente la medición es un gran desafío porque necesita acompañar un proceso que no es lineal y esencialmente la mayoría de los cuadros de medición son lineales con lo cual no están midiendo ni bien ni muchas cosas entonces creo que hay un gran desafío para medir y acompañar la transformación del contexto social o grupal con indicadores múltiples con distintas escalas de tiempo y que midan procesos cuantitativos diversos y se integren a procesos cuantitativos clarísimo Marcelo muchísimas muchísimas gracias por tu exposición gracias también por las preguntas que nos hicieron llegar los colegas y las colegas de distintas partes de la Argentina y de América en nombre de la Universidad de Salvador también de la OEI les agradecemos la presencia en este espacio como decía Sandra a través del chat les vamos a ir informando respecto de próximas actividades que ya tenemos planeadas el calendario de conferencias virtuales para el mes de agosto y también ya el mes de septiembre así que los esperamos en nuestras próximas actividades le agradecemos al doctor Marcelo Manucci y a todos ustedes por su presencia a todos los colegas y las colegas que estuvieron siguiendo esta conferencia desde la República Argentina desde América y también desde España muchas gracias y muy buenas tardes gracias Francisco y en tu nombre también gracias a las organizaciones que hicieron posible y bueno gracias a todos los colegas que se dieron este espacio para poder pensar en la incertidumbre desde otras perspectivas muchas gracias hasta pronto gracias gracias